Te voy a mostrar cómo se utiliza el vídeo. Bueno, la chica se baja los pantalones y la mutanda y se pone así, mira, y con la mano va a abrir el jabón y se limpia la concha. Esto es. Luego se sube, se seca y está limpia. Y perfumada. Chao.